Eso sí, a base de ingenio. Todas estas caras no están esperando una iluminación divina. Aunque a ustedes les va a resultar difícil de creer, esta gente se ha reunido aquí para ver a otros tirando huevos desde 15 metros de altura. ¿Qué no? Hoy por una vez hemos ido a una fiesta a tocar los huevos. Nosotros y estos participantes que han ideado todos estos inventos para que sus huevos, al ser lanzados, no se rompan. Oye, ¿y esto es lo que parece? Sí, es un culo gigante en realidad. ¿Qué tiene que ver un culo con el huevo? Nos parecía gracioso que saliera de dentro del culo. ¿Cómo va a salir? Cuéntame, ¿cómo va a caer esto? Esto cae así en plano, tal como está ahora. El huevo lo metemos aquí, ya está metido, y luego saldrá y caerá donde está ese. Al caer la gallina se desprueba esto que es un paracaídas y evita que se estuye con tal suelo. O sea, ¿me quieres decir que es un huevo con paracaídas? Sí, básicamente. ¿Y confías en que cuando caiga el suelo no se rompa? No se va a romper. Oye, ¿cuánto tiempo has estado pensando en este invento? Pensándolo, pues no sé, con otras dos compañeras mías, pues dos, tres horas quizás. ¿Todos le habéis puesto un paracaídas al huevo? Esto es por equilibrarlo, porque pesa bastante. Entonces, el huevo va aquí metido dentro. Ah, que el huevo va aquí metido dentro. A ver, vamos a ver el hueco donde vamos a meter el huevo. Aquí va metido el huevo. Aquí va metido el huevo. Y entonces lo que va a caer es el cocinero, pero en ningún caso vamos a tener huevos fritos. Bueno, está por ver. Y nada, cae por el brazo, hace ahí la rotondita y supuestamente, si todo sale bien, pues acabará en el suelo intacto. Se trataba de ultimar detalles antes de subirse a la plataforma y lanzar. 25 participantes y un jurado experto en aeronáutica. ¿Qué menos? Sí, sí, pero ¿qué le diría a su hijo si hace un invento de estos? Pues depende de cómo sea el invento. A mí creo que me gustaría ver que mi hijo juega con inventos que pueden llegar a ser útiles en el futuro. ¿Y no ves que hoy los estudiantes han venido un poco revueltos? Sí, porque entre huevos anda el juego. ¿Me puedes decir qué perfil psicológico tiene alguien que se dedica a hacer estos inventos? Perfil psicológico, ¿eh? Desde luego una mente inquieta de elaboración científica. Debe ser una persona con tal fe en la creatividad que, vamos, dedica, ¿no? Digamos que su sentimiento hacia el huevo trasciende lo meramente estético. ¿Y las horas que habéis empleado en esto, de qué os las habéis quitado? Esto es nuestro hobby. Nos gustan los aviones, el aeromodelismo y el tiempo libre que tenemos lo dedicamos a esto. Y ya que había un evento así en el que lo podíamos aplicar, pues hemos decidido emplearnos a fondo. Y aquí empiezan los primeros lanzamientos. Aunque no lo parezca, aquí vuela un huevo. ¿Qué dicen? ¿Que se rompen o que no? Apuesten desde casa. Intacto. Y aquí va otro. Intacto. Una huevada. Original. Ingenioso. Arriesgamos y nos subimos a la plataforma en busca del truco. ¿Dónde lleva el huevo este invento? Aquí, aquí dentro. Ahí arriba. Si se ve, no. Ahí dentro va. Y vamos a ver si sobrevive, porque esto poco futuro le veo yo, pero bueno. Ahí, ahí, venga. Esto le digo más bajita. Tres, dos, uno, ya. Muy bien. ¿Bien o no? Ahí está ya. Si falla, me lazo yo detrás o algo de eso, pero... Y así, estos alumnos empollones han desafiado al enemigo más antiguo, la gravedad. Muy atentos a este. Ellos no lo saben, pero van a ganar. El jurado lo tiene muy difícil, pero estos chicos de la botella y el agua han ganado. Agua con sal en la que va flotando el huevo y al caer se ha roto la membrana que teníamos aquí, que era de un globo, y se ha derramado el agua y ha salido el huevo. O sea, pero tantas horas pensando y luego es una cosa muy simple. Lo más simple es siempre lo mejor. Para que luego digan que no saben qué hacen los universitarios cuando no están en clase. Manda huevos. Le echan imaginación, ¿eh?